Según el diario El Triatlón, el ciclista murciano, pese a mostrar un estado de forma excelso y dar la sensación de ser eterno, ha decidido que no hay vuelta atrás y no competirá como profesional en el 2023. Ante esta decisión, el equipo navarro debe buscar una solución y tras sondear el mercado, ya tiene elegido al ciclista con el que pretende reforzarse con solidez en la próxima temporada. Se trata nada más y nada menos que del colombiano Daniel Felipe Martínez. Gente, ¿Ustedes que creen que es buena decisión de que Daniel Felipe Martínez se vaya al Movistar? ¿O que mejor se queden en Ineos? ¡Coméntenos! El ciclista colombiano de Ineos es una de las grandes sensaciones de la temporada. Su evolución es impresionante, ya que tras llegar la pasada temporada al equipo británico con el papel de gregario de lujo, ha crecido de tal manera que ya le disputa el papel de líder a estrellas de su equipo como Alan James, Geraint Thomas y Tao Gaggenhart. Movistar se quedará en 2023 con Henry Mass como único ciclista estrella y busca desesperadamente un segundo ciclista con las hechuras de líder que pueda competir por la general en las grandes vueltas y con potencial para disputar las clásicas. Ese papel quiere que lo protagonice un ciclista como Daniel Felipe Martínez que con 26 años ya ha dado muestras de un enorme potencial y al que se presume una gran proyección. Daniel Martínez acaba contrato esta temporada con el Ineos y no parece dispuesto a renovar ya que su rendimiento esta temporada le permite arriesgar y esperar hasta que llegue una oferta millonaria que le lleve, por ejemplo, a ocupar un papel de líder en un equipo de prestigio como el Movistar. El equipo Navarro ve en el ciclista colombiano un perfil muy seductor para sus objetivos ya que es un buen contrarrelojista, cada día crece en la gran montaña y es un buen llegador en clásicas, como ya ha demostrado esta temporada con la quinta plaza en la flecha balona y el cuarto en la Lieja Bastoña Lieja. Además, el hecho de ser colombiano le convierte en un ciclista aún más atractivo para los intereses de Movistar ya que con la huida de Miguel Ángel López perdió un claro referente publicitario en un mercado de gran interés para la compañía española como es Latinoamérica.